Súbe al espejo, papá. Ya llevamos tres días que no trabajamos, güey. No va a haber desayuno, comida y cena así. Tantas dos comidas al día. ¿Faltan 23? Papá, si tú tienes fe. ¿De dónde traigo? ¿De dónde voy a traer? Tengo más que agarrar el bueno. Tengo que ir a la ambulancia. ¡Muy, güey! ¡Cállate a la derecha! ¡Cállate, güey! ¡Déjame pasar! ¡Puedo ir por un familiar tuyo! Déjame, gracias a Dios. Oye, güey, ¿o sea que no se dejaron cobrar o qué pedo? Yo te agradezco mucho. No traigo dinero. ¿Cómo quisiera que un cría no saliera ni una puta particular y se me den cuenta? Te dije de la odisa desde hace rato. Todos los policías a mí me están cobrando. Ya nos quedamos sin dinero, ¿eh? Güey, no, ya me tiraron hasta la madre. ¡Aquí la gente! ¡Aquí la gente! ¡Sí, le matamos! Tengo un paciente que los oficiales no me dejan retirarme al hospital. Tu hijo va a estar bien. ¿Y si yo no se lo pago? ¡Aquí la gente! ¡Aquí la gente! ¡Aquí la gente! ¡Já larga, salga! Gracias.